Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comen... Toluca FC busca deshacerse de dos extranjeros para cerrar a su último refuerzo. Los hielos rojos del Toluca se siguen preparando de cara al próximo torneo de apertura 2021, en el que debutarán frente a los nuevos de Juárez el 23 de julio a las 21 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, antes de que llegue ese partido, los dirigidos por Hernán Gristante buscan cerrar a su último refuerzo, que muy probablemente sea del mercado extranjero. De acuerdo con información de Juan Carlos Cartagena, el Toluca quiere un último refuerzo para cerrar su plantilla, y en caso de que sea un extranjero, los hielos rojos deberán liberar una plaza extranjera, ya que cuentan con 10 jugadores, es decir, todos los cupos llenos, y los favoritos a salir son Michel Estrada y Felipe Pardo. Según se detalla en la información, en el caso del pibe Pardo del Toluca, estaría esperando una buena oferta de un club de la Liga MX para darle salida, pero dicha oferta no llega. Dejarían a Alex El Pachuca en la plantilla, ya que consideran que puede aportar cosas interesantes. En el caso de Estrada, también se están esperando ofertas, y ya habría interés de Boca Juniors y un club de la MLS, que sería el Austin FC, e inclusive una oferta misma que no se ha revelado, y el jugador también se estaría planteando su futuro, por lo que es muy probable que se marche. En caso de que el Toluca busque a un refuerzo del mercado nacional, ya no sería necesario que busquen las salidas de Estrada ni de Pardo, por lo que el plantel estaría cerrado sin ninguna salida más, aunque de momento en el club estarían por definirse lo que necesita el cuerpo técnico para cerrar la plantilla. Seguiremos esperando noticias.